El cielo resplandece a mi alrededor Estrellos brillan en las nubes de fin Con libertad puedes luchar hoy el cielo azul El cielo azul que está furia a un golpe de trono en ti Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, el Shalá Vida ante mi corazón Siente emoción Haré una gentil dama Shalá, el Shalá No pienses nada, solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda sobre ti el día de hoy No importa lo que suceda sobre ti el día de hoy No importa lo que suceda sobre ti el día de hoy No importa lo que suceda sobre ti el día de hoy